¡Suscríbete al canal! Ya lo vieron amigos, pruebas irrebatibles de que Spider-Man fue el responsable de la brutal mamada de misterio, un guerrero interdimensional que Dios ama protegiendo nuestro planeta y quien sin duda va a pasar a la historia como el mejor misterio de todos los tiempos. Pero eso no es todo amigos, esta es la audición de verdad, prepárense van a sentarse en esta Spider-Man, 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 mejor que Spider-Man. Así es amigos, Peter Parker, Spider-Man. ¿Un auto que se nos un niño? ¿Tú mamaste a misterio? Que si tú mamaste a mi... No, no, la sarágnida. Gobiernos de todo el mundo están investigando al homicida llamado Spider-Man alias Peter Parker alias el cri... Se cagaron el parque alias el criminal de SIDA cabeza de pito quien por años se la pasó mamando a los ciudadanos indecentes de Nueva York. Y ahora esta ciudad y el mundo ven como es en realidad. ¡Oh, me vengo! ¿Qué? Hola. 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 Hola, perdón. Hola. Soy, um... La persona más resbalosa del mundo, ya lo sé. ¿Esto es para las fiestas decembrinas? No. Uno de los portales de la rotonda se conecta a Chile y se nos metió una empuagnata. Wong. ¿Alguien olvidó la alba en los camales? ¿Eso qué? ¿Por qué ese alguien olvidó que tengo tamales? Tamalesa. El tamalero supremo tiene tamales. Creí que usted era el tamalero supremo. No, simplemente se lo dieron porque yo no vendí tamalesa por cinco años. Oh. Felicidades. Si yo hubiera estado aquí, entonces saldría... Quemado la casa. Ustedes, nadie les dijo que dejaran de perrear. Y, Peter, ¿quieres una Coca-Cola? No. Y, Peter, ¿a qué debo este placer? Sexional. Sí. Perdón que lo moleste, señor, pero... Por favor, mandamos un abalto de ademani. Que verás juntos. Creo que ya podemos putear al universo. Ok, señor pija. Soy yo ex-implante, pero adelante. Cuando Misterio me fundó y mi vida entera se fue al demonio y... Me... Me preguntaba, no sé si esto funcionaría, pero me preguntaba si... Si tal vez pudieras volver en el tiempo, ¿cómo volver al futuro y evitar que la revelara? Peter. Interferimos con la estabilidad del espacio-tiempo para pajearnos incontables veces o para resucitar a Jesús. Lo prepara las torpes. Gemela, si ahora quieres hacerlo porque tu vida es una mierda. En realidad es por mí, es porque mi novia me terminó y me está afectando mucho. Mi mejor amigo me está mandándome. Me estoy solo dando ca-indo. De verdad lo siento, pero... Aunque quisiera... No tengo tiempo. Es cierto. Aunque... Quisiera una mamada. Tengo que cogerte, Peter. Ahora quítate la ropa para meterte por la cola. Por favor, Peter. ¿Qué no quieres placer? En realidad, no. Wong, tuviste una buena idea por una vez. ¿Cuál? Las runas del placer. ¿Qué mierda? Ah, es un hechizo común para olvidar. No vuelve atrás el tiempo, pero el mundo olvidará que eres Spider-Man. ¿En serio? ¿Eso serviría? No, en serio. Ese hechizo es muy peligroso. Lo hemos usado para mucho menos. ¿Recuerdas de qué color es el caballo blanco de Nightmare One? No. Exacto. Por favor, Wong. No quieres olvidar que tienes suicida. Bueno. ¿Y en dónde estamos? El sanctum está construido en la intersección de corrientes de Amgoos de Huagras. No fuimos los primeros en buscarlas. Estas paredes tienen mucha miseria secada. Y filmaron un episodio porno aquí en los ochenta. Pues estoy... ...muy agradecido de que haga esto por mí, señor. No me agradas. Y llámame factor de Rex. Sí, perdedor. ¿Listo? Empieza. Todo el mundo va a olvidar que Peter Parker es Peter Parker. Incluyendo Peter Parker. ¿Qué? ¿Disculpa? Si este Peter Parker va a olvidar a su novia. Ah, ¿entonces olvidar todo lo que vivimos? Que ella está bien. Tu novia va a olvidar que Peter Parker es manícono. Excepto todo el mundo. ¿Todos? ¿No pueden olvidarlo todos? Así no es como funciona el hechizo. Y así altera el hechizo este parado a la mitad. Es muy importante. Que ella está bien. Todo el mundo y tu novia va a olvidar que Peter Parker se la metió a misterio. Seis veces. Cinco veces. Que ella está bien. Todo el mundo va a olvidar que el Rubius no tiene pito. Todo el mundo y tu novia va a olvidar que Peter Parker es pajero. Excepto el manícono que está viendo este vídeo. Te lo agradezco. Ok. Ya no cambiemos más los memes de este hechizo. Mientras lo estoy lanzando. Ya nada más, nada más. Lo juro, nada más. No, porque mi tía May tiene que saberlo. Peter, deja de alterar el hechizo. ¿Sí? ¿Mi tía May? Sí. Ay, gracias, gracias. ¿Happy? No, ya me enojé. No, es un apodo. Harold Happy Hogan. Hoto. Ahora sale con mi mejor amigo. ¿Te voy a dejar de hablar ya? ¿Funcionó? No, cambiaste mi hechizo. 80 veces cambiaste mi hechizo. Eso no se hace, te lo dije. Y esta es la razón. El hechizo se salió de control. Si no lo hubiera interrumpido, habría pasado algo catastróficamente catastrófico. Steven, oye, perdón. ¿Cómo te está? Perdón, señor. Después de lo que pasamos juntos, siempre se me olvida que eres un niño. Parker, el problema no es tu novia. Eres tú por querer vivir con alguien que no te ama. Y mientras más lo hagas, más peligroso se volverá, créeme. Siento mucho que tu novia te rechazó y... Trataste de convencerla, pero ya no te queda nada que hacer. ¿Puede mamarme? Chicho estás Nexio de grande desbiter. Gracias.